María Auxiliadora la Auxiliadora de todos los cristianos porque queremos ser esa mano con la palabra de Dios que nos hace llegar a Cristo, a Jesús así como María la introduce en nuestro corazón, en nuestra vida así también nosotros podamos hacer que Jesús llegue al corazón de cada uno de ustedes hoy nosotros estamos leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 del 28 al 38 Pablo decía a los sacerdotes de la iglesia de Éfeso velen por ustedes y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha constituido guardianes para apacentar a la iglesia de Dios que él adquirió al precio de su propia sangre yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y aún entre ustedes mismos surgirán hombres que tratarán de arrastrar a los discípulos en doctrinas perniciosas velen entonces y recuerden que durante tres años de noche y de día no he cesado de aconsejar con lágrimas a cada uno de ustedes y así sigue Pablo, interesante esto que Pablo nos está transmitiendo elementos importantes que él vivió de acuerdo a mi experiencia y entonces les llama a estos sacerdotes a los que están al frente de la comunidad primero velen por ustedes pero también por el rebaño y así cada uno de nosotros como un papá entonces tengo que pensar y decir como una madre yo sacerdote entonces y así cada uno de nosotros como cristianos y por eso dice ustedes han sido constituidos guardianes para presentar y apacentar a la iglesia de Dios por eso que tenemos que ser hoy como en esta fiesta de María Auxiliadora cada uno de nosotros auxiliadores cada uno tenemos que ser auxiliadores de los cristianos auxiliadores de todo hermano porque él nos adquirió con el precio de su propia sangre yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño está hoy la lobos rapaces por todas partes de todo estilo queridos hermanos no solo en el aspecto religioso de las sectas etcétera no era peañonte sino que en todo sentido de la misma dignidad del hombre de la persona de la política de la organización de lo social está hoy a llevar la pisa a llevar la hipotape y va ahí ante hoy que son egoístas y que se centran en sí mismos y entonces que están destruyendo al pueblo de Dios queridos hermanos pidamos esta gracia vamos a pedirle que verdaderamente nos ayude nos fortalezca y que nos levante también a nosotros que seamos verdaderos auxiliadores de nuestras familias el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén 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 CC por Antarctica Films Argentina